Bueno, Álvaro y Fabi fueron para acá abajo, y voy a ir también. Está en frío el agua. Allí estábamos, allá arriba, y estábamos bajando aquí. Mira, está bien bonita acá arriba. Álvaro. Sí. Hay un tren. Hay un tren. Hay un tren. Pero... Oh, los trajes. Sí. Está bien grande. Ahí abajo ya no puedo irme para acá. No. No. También ya hay ningún tren. No hay nada. No hay nada. Allí vamos a ir a ver la Blackberry, pero no se puede. No hay nada. Porque hay pura agua allá. Está lleno de agua. Mira, está bien aquí. Ve. Qué hora ya está. Ay... Ay, ¿se me metió mi zapatón? Mira las bubocas. No, lo voy a mover por allí. Mira, pero está lleno de agua. Sí. No nos trajimos el bikini. Acá es que verás como sombra. Esa para que te subas. No, no, no. Esa para que te subas. Esa para que te subas. Mira, ¿qué es la nena? Si es el gobierno negro ¿Qué es eso? No es gobierno No No es No ¿Quiere? ¿Quiere? Veneno, ¿no? ¿Quieres una banana? Sí, vete a la boquita, Kira Tienes blueberry No vas a comer blueberry No vas a comer, no es No vas a comer Dale una banana al niño también ¿Cómo manejo? Porque el día es largo, eh Cómete un pedacito de pan Para que no andes con hambre Esto es el baño ¿Los baños? Los baños están todos acá abajo ¿Quieren ir...? Ya no quiere banana, ya ¡Nara! ¡Hay Nara! ¡Hay Nara! ¿Dónde está mi bebé? ¡Ay, espanté! ¡Esclaro! ¡Esclaro! No, no te podemos... Dijo, lo digo contra No somos carapas, eh Rápido, comemos ¿Vamos a ver el señor? Vamos a ver ¡Álvaro, se fue solo al baño! ¿Sí? Lo van a escapar ¿Se fue solito al baño ya? Se fue solito al baño ya Quiero que estima mucho y todo, yo también voy a ir ¿A qué va a ir? ¿Al baño? ¿A qué vayas al baño? ¿Yo vayas al baño si quieren? ¿Tú lo vas a ir? No, yo... Medio cada 20 días Cada vez trae buen organismo ¿Te daño? Ajá ¿Tú? Yo, como que sí me ando pero no ¿Qué ando pero no quieres ir? Ajá Ya te arreglo así Sí ¿No vas al baño? ¡Bien! ¿Bien? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero... Es la... ¿Por qué? ¿Tú quieres ir al baño? Ahí está ¡Ay, cabrón! Ya no quieren cargarme, hijos de la madre Hijos de chichichita y surga Yo estoy con vagantes Yo estoy bien escucha Vamos a tocar para las dos Porque va a ser negra ¡Ay, cabrón! Gracias, señor Sí ¿Se cerró? Ya, sí, se cerró ¡Ay, cabrón! Ya también tengo ¡Bien! Ahora vamos a ver acá el agua ¿Cómo están? Yo con la pichipecha Nada más que no quiero voltear para Anto y yo Porque me voy a echar mucha borona Y luego me des sucia Mira Pichipecha Sí Ya la movieron del agua para otro lado Ya había agua y ya la movieron Allá están, mira, los que están bañando Ya la movieron porque la estaba allá, ¿verdad? Sí, estaba pegado El agua allá y estaba aquí también, esa mina Y ya la movieron para allá Mira, allá la guitarra Ajá ¿Ves? Son los automáticos, yo creo ¿Ves? Son los automáticos, yo creo ¿Ves? Son los automáticos, yo creo ¿Ves? Ajá ¿Ves? ¿Ves? Ajá Ya se va porque no quieren que se desbañen Ya, esta pichipe fuera una mierda Pero ahorita les vamos a seguir mostrando cuál es la siguiente parada, amigos Hoy me encuentro, tira Ahí el cabinele, ahí nena Buena ¿Verdad? No No Ay, aparte todavía no camino, todavía no te diga mi tiempo pero ya va a correr ahorita estamos llegando saludos para todos ay dios aquí están acomodando porque ya nos vamos otra vez está caliente ya está sintiendo ya está sintiendo el calor voy a prender este carro ¿cuál dinero? ¿cuál money? hijos de la money amárrense ya estamos llegando al lugar de los hechos para que se dejen venir hay bases de American Line American Cruises Line o sea la neta hijos de la panza pero creo que cobran para parquearse ¿no? Oregon, Seattle, Washington mira está el Silver Truck ahí está el Silver Truck miren que fea está miren Silver Truck está prendida está prendida ¿no? sí está fea está fea parece un bote de basura nada está rara la ingraza yo creo que me voy a comprar una yo van a ver un día que tenga en el pero donde me podré parquear aquí están dos parqueaderos ¿es aquí normal? son caras son caras son caras son caras sí porque entraba ya las yo tengo parqueada dale estallera donde va ese carro ajá las va para allá Tesla son Tesla son Tesla son Tesla aquí no porque de ese lado porque de ese lado nos va a pegar menos el sol al carro del tablero y cuídalo porque está pelada si no me voy a tener que hubiera obligado a comprar el Tesla el Tesla ¿por qué irá? vamos a ir caminando así es que paisanos acompáñenos en este recorrido que vamos a hacer bueno ya se lo voy a decir vamos por el camino ¿qué llamas esta? esta pesa menos esta pesa más pesada aquí para apoyar ¿qué es el lago más cortito? ¿tú un el lago? ¿tú un lago? ¿tú un hueso? ¿tú un lago? ¡tú un lago! ¡tú un lago! ¡awe,020! ¡ay, me tu lago! ¿tú dos? ¿tú? ¡Que duele! Llévate esta, Álvaro. Que si ve esa mala, no voy a llevar nada para coger allá arriba. No sé ni cómo está para arriba. Muchos no llevan nada. Sí llevan mochilas con aguas. Con aguas, sí. Con aguas, yo creo que sí. Vamos a ir a la cascada. Ya está la cascada. Muestre allá arriba. Mira. Allá, mira. Por eso. ¿Dónde? No. Allá se vibra. Allá se vibra. Ahí está el tronco. Ya se metieron un poquito. Yo y yo me entiendo. Se llevando un lejos. ¿Verdad? Es sola. ¡Ay, qué bendita buena! ¿Ya nos llamamos con esta bolsa? No, creo que pasa mucho peso. Yo no quiero cargar tanto. No, ustedes no llevan nada de comerlo. ¿De comer? Ayúdanme, vamos a ponerse. O hay que echar unas cosas ahí nomás. Vamos a ver si vas a poder llevar eso también. Se va a subir para arriba. Es camino. No sé cómo está. Te digo, hasta la décima. Hay que llevar eso nomás. ¿Llevamos cargando entonces? Sí. Ya saben si pueden caminar para arriba. No, es verdad. No, es verdad. Además, creo que ni bebés traen para acá. Eso no traen porque no tienen. Sí. Pero si le podemos preguntar si puede ir para arriba. Yo pienso que no se va a poder para arriba, Alejandra. Yo no veo que nadie lleve. Le podemos preguntar a alguien. Yo no sé. Es la primera vez que venemos. No sabemos. No, yo creo que no. ¿Verdad que no? No. Yo creo que no, Alejandra. Debes traer el canguro. Por qué te la... Tu canguro, por qué te la dijo. Esa mano va a estar bien pelada. Sí, va. Con este le vas a traer. Llévate el canguro. Yo te confío. Me dicen cuando ya no hagan su pelo. Juan. Esto... Esos dos... que tengan aca. Llévate un reboso. ¿Ese es el reboso, Ale? Ese es el reboso. No, este... Pero traer un reboso. No, este no. Pero traer un reboso. Ahí está ahí mojado, ¿eh? Ahí está ahí mojado, se le vas a atar la cola. No, güey, man, este no es que la madre. ¿Seguro? Sí. Pero ahí no te voy a ayudar. Y en este puedo que te ayudar. Yo me voy a dar esto porque yo la quiero cargar. Sí, porque debe de... porque está pesado. Pensé que traía nervioso. Porque ya con los brazos está pesada. Oh, sí, va a estar pesada. Cuando yo la agarro, se va a acabar. La voy a llevar. Métalo de aquí para que sea. Se va a ir a secar. A ver, Marla, ¿qué tal, salón? ¿Qué? Marla, la que traza, traza. Esta. ¿Quieres la entrada? ¿Quieres la entrada? ¿Quieres la entrada? ¿Puedes grabarla así o te quieres en ese estabilizador? ¿Este? ¿Este es tuya? No. No. Por ahí, creo que ya que venga, porque ya se que hace que venga, la comodamos. ¿Cómo vas a hacer los clasones de los hombres? ¿Sí? 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 Yo creo que no va a haber, no va a poder llevar. ¿Y cómo te vas a seguir? ¿Cómo te vas a seguir caminando? A ver, se ve lo que está. ¿Está muy raro, no? Le va a dejar el pecho, pero... Ángel, ¿entonces estamos en la carriola, ya? ¿Bajamos o lo vemos? ¿Lo bajamos? Sí. ¿Para guardarla? ¿Entonces para guardarla? ¿Qué tal se la llevamos y la medio trecho no nos sale y que no la podemos llevar? Mira, allá te llevan una, mira, vétela ahí. Allá, mira. Sí, mira. Pero pueden preguntar ellos si ya habían venido, porque si no... Sí, porque es una bebé también, mira. Mira, está igual que la de nosotros desde chiquitita. Ajá. Están chiquitas, ya sí van a llevar. Nos la llevo cerrando y ya la vemos. Ya la tengo. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, se va a tirar. Ajá. Mira cómo está tirando el lomo, ahora sí. Mojó mi lomo. Sí, lo bajó el otro. es el que tiene agua mira como dejó mi lomo le viene el carro en las paletas es el agosto el teléfono a ver dame nos va a guardar una puerta no está abierta llega que todos están abiertas cerradas la puerta abierta se quiten mira el barito con los carros ya viene aquí también saliendo perdón me dice que quieres que te ayude con algo con la mochila o con tu maleta la mochila 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 Quiero tocarla para ver qué es lo que viene. A ver, ya tiene alarma. Nunca había estado cerca de una. A ver, es el vagante. Deja tocarla, a ver si mamá lo daña. Es pura lámina, Javi, agarra. Te mira como en una, a ver. No te siento como en una. Es pura lámina. Ya es lámina. ¿Verdad? Sí. Pura lámina. Deja para acá para que miren cómo está mi carro que compré hoy. Es un ayuntón. Lo abres de aquí. Mira, lo abres de aquí. Lo abres de aquí, gente. Lo abres de aquí. Y miro. Lo abres de aquí. Por eso es muy extraño. Bien, la pared. Da es una cana que nos ha regalado. No. No, gracias. Es una conciencia. Sí. Gracias. Mira, y nada, nada me quedo bien, y mira, yo creo que le trajo la amiga Angela, para que no le pegue calor. Ah, pues ya la traemos bien cargada ya. Es que traemos bien cargada la llegada nosotros de hacer, ¿no? ¿Qué es, Necho? ¿Qué? Ya estamos aquí, nosotros ya vamos a entrar. ¿Cómo, no es Necho? Next time, please don't come back this way if you're parked over there. It's just extra parking out here. We've got to try and check permits, all right? Okay, thank you. Vamos a pasar aquí. ¡Ah, bueno! Al alvaro ni le puse de manga larga nerviosca. Wow. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ¡Ah atrás a bebé! ¿Te atras a bebé? aú hay mucha gente hay parqueaderos hasta aqui, aqui yo creo que no va a estar lleno el otro eso el otro esta aqui el otro que esta aqui esta pesada la subida, no creas que va a ser paja es increíble no puedo esperar no hay nada ya está la flor? no no, deja la tapadita No les pardo mi sombrero, a ver si no. ¿Tienes que nos quedan bien? Mira acá está ya una cascada. Mira por aquí. Mira por aquí. Mira por aquí. Wow. Bien hermoso. ¿Puedo? Ajá. ¿Puedo? 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 Es un buen tío. Espíritu. ¿Qué es lo que? A través, ¿no? Miren. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La que pasa, ¿qué es lo que pasa? Bien. ¿No? Pueden estar aquí, ¿no? Vamos a mostrar las de aquí abajo Vamos a quedar arriba El hielo está abrigo desde arriba El hielo está abrigo desde arriba No se puede, ahí está el hielo ¿Cómo no? Se miraría bien con el drum, pero no dejan grabar con el drum Vamos a ir por allá El hielo está en el puente Por lo tanto, vamos a ir con la האלa Es el hielo, el hielo El hielo está abrigado La verdad es que el hielo está abrigo desde arriba Los hielos están abrigos Los hielos están abrigados Este hielo está abrigo desde hace dos años El hielo está abrigo desde arriba Ya la primera vez que vengo para acá Y la verdad que está muy bonito Está bonita la cascada pero Esta chamaca está bien pesada Es lo que no está tan bonito Voy a llegar ahí arriba Bien Cansado Miren Muestra vez la gente como está hecho Y el gol Conmigo va a llegar Va a llegar desvarillada La panza Está bien Está caliente Cuando venga ya no va a estar Me va a salir más caro Está caliente Está bien Oye Todo va para arriba Y para arriba Venga Para arriba Es como está la gente Gracias por ver el video 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 I like it Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thanks for ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video